Vamos a ver si en Cine Tracer 2, después de las actualizaciones, podemos recrear la práctica que hice en su día en el curso avanzado de fotografía. Y como ahora, por lo que vi en la última actualización, tiene cosas modificables y creo que mucho mejor de la última vez que entramos, aunque sí que es verdad que el último vídeo que tengo en YouTube ya vi algunas cosas y ya puse algunas cosas que estaban bastante bien en Cine Tracer 2. Así que lo que vamos a hacer es, partiendo de cero, vamos a recrear la misma iluminación y el mismo escenario que hice en esa práctica. Vamos a ver si queda algo parecido. Podemos llegar más o menos que se vea como se vio en su día. Han metido muchas cosas, así que vamos a ir probando poco a poco que todo funcione. Mi idea es, con esta ventana de aquí, que es la más parecida a lo que yo tenía, va bastante bien. Por fin, esto es como si fuera todo el estudio con el plató. El hecho de poder poner las paredes y de esta forma que son casi exactamente como yo coloqué los panouts en su día. Vamos a poner la foto. La idea es que se parezca al frame que estáis viendo. Entonces yo creo que con la ventana, dos de estos por aquí, es quizá cuatro. Y ahora si los clico todos, les puedo poner que esto sea algo así, es el color más o menos que había. La verdad que se ve bastante mejor que lo otro. Vale, el fondo lo vamos a poner en negro, que creo que vamos a tardar menos. Y lo que hay que hacerle ahora es la puerta. Y la puerta sí que podríamos poner una puerta normal. Por tiro de cámara se debería ver. ¿Qué podemos poner allí detrás para que se vea? Esto va a ir aquí. Por eso podríamos poner dos. Más o menos se ve lo mismo. Vamos a copiar otra en esta parte de aquí. Para poner los practicables. Mesa, mesa, mesa. ¿Esto qué son? Era como oscura, ¿no? Vale, de momento se va apareciendo. Sí, ya. Yo creo que en cuanto a Tredso podía valer. Entonces lo que deberíamos hacer es aquí ponerle, empezar a poner cosas de luz y empezar a ponerlas. Bueno, tenemos tres luces. Más o menos parecidas a las que había. Ahora sería ponerla de ahí atrás. La luz de aquí. Vale, esto de aquí, si está colocado, vamos a ver. Vería que sí. Quitamos luz. Lo subimos para verlo. Tiene que ser como más... ¿Por qué se ve de esta manera? No sé deje así. No sé por qué ahí se apaga. Bueno, cuando pongamos cámara vemos qué pasa. No sé si va a poder hacer. Que es que nosotros aquí teníamos... Es que es una ventana. Y si le tiramos así, pareciéramos una ventana. Bueno, os puede valer. La verdad es que lo tenemos que bajar un poco de potencia. Y lo tenemos que cambiar de color. Esto lo vamos a ver así. No hace el efecto que debería exactamente, pero bueno, es que tampoco se puede. Entonces, vamos a lo que sería, y quizá lo más complicado, en teoría, no debería serlo, pero claro, quizá sí. Si copiamos este directamente y se vuelve loco... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Entonces, más o menos... Vamos a ver si el monitor se ve ahí bien. Sí, se ve ahí bien. Ah, ¿por qué se ve así? Aunque no fuera con lentes anamórficas. Pues casi nos está dando el plano, ¿eh? Es que ahora los dos son muy diferentes. Pero bueno, la iluminación básicamente es la misma. Deberíamos tener algo simulándolo. Aquí sí que lo iluminaba ella. Podríamos poner aquí un pequeño simular eso. Pero claro, nos llena todo esto de luz. Que no es la idea. Bueno, no es la idea exactamente, pero podría ser algo así. Entonces, si nos vamos a cámara, abajo se vería... Y esto sería la iluminación de la práctica que hice. O sea, donde coloqué las luces. Aunque sí que es verdad que la luz de fuera, en vez de ir en esa dirección, iba rebotada hacia un espejo. Pero bueno, básicamente estas son las luces que puse yo en su día. ¿Por qué se ve tan mal? Pues no lo sé. Si lo pongo aquí, no sé por qué me crea esa textura desde allí. No está exactamente colocado de la misma manera, pero para que veáis cómo funcionaban las luces en ese proyecto. Se quito esto, se puede ver la otra luz. No es exacto, pero bueno, es la recreación de mi práctica que hice en el curso avanzado de dirección de fotografía. Quería probarlo de esta manera, a ver si conseguía algo. Hay cosas muy chulas, se pueden modificar bastantes cosas que antes no se podían. Es parecido a lo que yo hice. Por lo menos así veréis desde dónde van las luces o en qué dirección o todas las luces que puse. Aunque ya está explicado en otro vídeo que tengo por YouTube de cómo hice el desglose de iluminación de esta práctica. Pero bueno, hoy lo hemos hecho con Cine Tracer para ver cómo funcionaba. Miraremos de ver las otras cosas que hay, los otros sets, en el próximo vídeo.